El canijo de Jerez pasó por Barcelona para visitar a sus garrapateros y ofrecerles un concierto repleto de arte. Pero mejor que os lo explique él. Y lo que queremos es que se lo pasen. Os vamos a presentar en un chivata un antidepresivo natural y musical. Haremos algún recordatorio al nuevo despertar de la farándula cósmica. Y por supuesto también cantaremos algunos buques insignia como, yo que sé, Satisfacios con los rubricos. Algunas canciones emblemáticas de los delincuentes también caen a la compadre. Y por si todo esto fuera poco, también tuvo dos invitados de lujo. Los locos de la pegatina revolucionaron la sala Apolo pegando saltos y dejándose la energía en el escenario. Y seguidamente Alba Marba entró para añadir aún más talento a la noche. Vamos, que todo el mundo acabó disfrutando y bailando al son del canijo. Gracias por ver el video.